Francisco Tinelli, muy cerca y de la manito con una joven morocha en las calles de Punta del Este en septiembre pasado, Francisco Tinelli, 20, terminó su relación con su novia, Martina Villar, 23 tras un año de amor. La última aparición pública del hijo de Marcelo con la joven modelo había sido el mes anterior en el desfile de Madness Glossin, la marca de su hermana Candelaria, en el centro de exposiciones. Hombre de bajo perfil, Francisco disfrutó de su primer verano de soltero en las playas de Punta del Este, donde se instaló junto a su papá y su familia en Guanahani, la chacra marítima que el conductor de Show, Smat, tiene en la exclusiva zona de la bollita. Ciudad lo encontró caminando por las calles de la ciudad uruguaya muy cerca y de la manito de una joven morocha. Divertidos y sonrientes, los chicos se mostraron súper relajados ante la presencia de los paparazzi. Según pudo saber este sitio, el estado civil oficial de Francisco es soltero. Además, el joven productor se encuentra actualmente en el sudeste asiático junto a un grupo de amigos disfrutando de un viaje por el paradisíaco destino. El hijo de Marcelo compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en un boliche de Gili Trawangan, una pequeña isla situada en la costa noroeste de Lombok, Indonesia. Mira las fotos. Fotos GM Press. Fotos GM Press.